Los K. Morales, reconocidos artistas del género vallenato, estuvieron de visita en las instalaciones de Enlace Televisión promocionando su nuevo sencillo titulado No Me Da La Gana, canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales. Los K. Morales prometen que este sencillo conserva su identidad musical. No Me Da La Gana es como ese grito ya de la persona, de desespero cuando termina una relación y ya cuando la otra persona quiere regresar, pues uno le dice que ya no le da la gana de volver, ya no me da la gana de que sigas jugando conmigo, ya no quiero caer más en tu trampa. Entonces eso es No Me Da La Gana, nos gustó esta canción porque sabemos que es una letra con la que muchas personas se pueden identificar. Como invitado especial, yo hacía parte de otro proyecto, hacer parte de la nueva producción musical de ellos. Bueno, fue una invitación muy excelente, fue una unión que me mandó Dios a mi vida, un proyecto muy excelente. Y contento, contento porque en el estudio surgieron muchas ideas, fluyó una química muy bonita. Cabe resaltar que esta entrega musical No Me Da La Gana incluye un nuevo acordeonero llamado Jorge García, un joven amante del vallenato quien se unió oficialmente a los cantautores Caner y Keiner para participar en la agrupación Los K. Morales. La acogida ha sido fantástica, muchas descargas, mucha reproducción en nuestro YouTube, nuestro canal oficial en YouTube. Y es algo que nos tiene muy motivados porque desde que hicimos la canción hicimos con la intención de que Colombia y el mundo se identificara con esta letra que tiene esta canción, con la temática de la canción. Durante el transcurso del mes de octubre y los siguientes meses del 2019, la agrupación K. Morales, junto a su equipo musical, seguirán promocionando a nivel nacional e internacional No Me Da La Gana, sencillo que cuenta con video oficial en las diferentes plataformas musicales para todos sus seguidores, los K. Moralistas.